y mire mami la leña que me pidió a catalina y fue quedarte que yo te mandé ahora fue que tú trajiste la leña vaya se me recogió la escoba mami yo que quería jugar esa muchacha estaba pensando en jugar y hasta el café se me espamó ya pero espérate yo a ver si encuentras que vaya a comprarme los fósforos ya el marquillo se dañó el motor y se dañó el motor y se dañó el motor y se dañó la bujía y que es amiguito la cancilla que no es cancilla amiguito que se dice es bujía y la bujía es porque le da energía al motor ah está bien amiguito como el monte no tiene energía yo tampoco y yo me guardo de mí este marquillo no sirve para nada cuando yo arregle el motor yo no te quiero ir montado hoy chanchi marquillo ya no serían que están estos muchachos que crean mami que yo lo voy a llevar en la escoba yo no estoy aquí chatea ay pero míralo allá los dos puñeteros y yo llamándolo mira chanchi marquillo y yo no lo estoy llamando ustedes y cuando tú me llamó bueno yo no escuché porque yo estoy riniendo y van a seguir riniendo párense de ahí para que me vayan a esto armado que le voy a dar un peso ay amiguitos que no me van a dar un peso que es lo que vamos a comprar marquillo me temiste el peso hoy miren vaya a méndez ramón a comprar la caja de fósforo y ese es el peso de ustedes ay 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 marquillo dicen rápido que yo no tengo el tiempo de ustedes chanchi tú sabes lo que vas a comprar verdad si yo se lo puedo ay si mami supiera que yo no te he coitado ninguna escoba me castigara por tres meses yo me voy a quedar aquí tranquilita ajá se mamó pero espérate catalina tiene tres horas que salió a coitar la escoba esta puñetera y no ha llegado tú verás lo que yo lo voy a hacer yo lo voy a esperar aquí sentado a ver con qué cuánto ella va a venir bueno pero para ti que fue lo que yo no mando a comprar bueno amiguitos yo no sé bueno marquillo vamos a seguir corriendo a ver si nos cuidamos ay estoy sabiendo como mami déjame pon de ella para que no me diga nada mami si usted supiera que no había escoba como que no hay escoba si este monte está lleno de escoba pues yo la acabo así póngame el teléfono y vaya a la mata guayabi ponga los brazos para arriba y los pies en el aire hasta que llueva déjale mami pero yo no le he hecho nada mami a usted se me va bueno bueno socio bueno ya usted no puede bailar bueno marquillo ya llevamos 22 kilómetros corriendo y todavía no nos quedamos lo que yo nos mando a comprar bueno amiguitos vamos a grabar y vamos a preguntarle yo para allá yo tengo una buena idea vamos a ir para la casa y no vamos a comprar nada está bien amiguitos hay 50 pesos para mí y hay pesos para ti que está veto que todo 12 13 15 15